La primera de las charlas va a ser efectivamente sobre la modernidad. En realidad yo la he titulado Explicaciones sobre la modernidad. Y un poco más modestamente deberíamos titularla Algunas explicaciones posibles de la modernidad. La modernidad, tal como la vamos a analizar nosotros, empieza por ser un drama. Porque así como drama fue presentada siempre por el magisterio de la Iglesia, en la medida en que la modernidad significaba una ruptura intencional con la tradición cristiana, un deslocamiento adrede de la noción de cristiandad o de ciudad católica y un punto de arranque de lo que se dio a llamar la Revolución Mundial Anticristiana. Por lo tanto, un fenómeno de esta índole no puede sino ser tenido como un drama, es más como una catástrofe punentísima. Aclaremos de entrada que este drama así descrito, configurado o retratado no es exactamente un rechazo nuestro hacia la civilización o hacia los adelantos tecnológicos. Porque si bien es cierto que los adelantos tecnológicos tienen sus riesgos, los católicos no somos maniqueos y por tanto no admitimos una separación entre la corporeidad o la fisicidad mala contra la espiritualidad buena. Nuestro rechazo hacia esta catástrofe que damos en llamar modernidad es de otra índole y pertenece a la índole de los rechazos de aquellas categorías ontológicas más que cronológicas en las cuales y por las cuales esa entidad que le da vida a esas categorías es una entidad que se define a sí misma como empugna con la fe católica. Es decir que la modernidad es una cosmovisión. La modernidad es una forma mentis. Y esta cosmovisión o esta forma mentis tiene como eje el destronamiento de Jesucristo. El no querer que Cristo reine y el negar ese programa que también sintetizó el Papa Santiago X de instaurar todas las cosas en Cristo. El Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi ha hecho como una definición sintética de este drama de la modernidad. Habla del odio del mundo a la afirmación de un modo de ser, de pensar, de sentir y de obrar por el cual el cristianismo ya no es más digno de amor. Si en algún párrafo pudiera encontrar yo la cifra de este drama de la modernidad, pues lo encontraría aquí. Cuando el modo de ser, de pensar, de sentir y de obrar ya no considera digno de amor a Jesucristo y a todo aquello que es de Jesucristo, estamos ante la modernidad. Y si tuviera que acotarle a esto alguna síntesis de mi propia cosecha, creo que la modernidad es aquella concepción o cosmovisión o formamentis en la cual todo es cuestión del hombre empezando por Dios. Contrariamente a la cosmovisión tradicional en la cual todo es cuestión de Dios empezando por el hombre. Si tuviéramos la posibilidad de analizar un poco más exhaustivamente esta enunciación paradójica, veríamos que hay algo más que un aparente juego de palabras. Hay un cambio de paradigma como dicen ahora los sociólogos y efectivamente hay un cambio de paradigma. No es lo mismo que todo sea cuestión de Dios a que todo sea cuestión del hombre. Lo que se juega en ese cambio es precisamente la perspectiva, la centralidad, el criterio y el enfoque. ¿Qué explicaciones podemos darle a este drama así retratado sintéticamente? Podríamos darle cuatro explicaciones. No diremos que son las únicas, pero son cuatro explicaciones posibles y convergentes o concurrentes. Una explicación antropológica, una explicación histórica, una explicación política y una explicación teológica. Vamos a empezar por la explicación antropológica. Era el padre Julio Membiel el que insistía mucho en la descripción de las formalidades ontológicas del hombre, de la criatura. Tal vez recuerden los lectores del padre Membiel que el padre Julio hablaba de una formalidad del hombre por la cual el hombre podía ser definido como un ser real, como un ser animal, como un ser racional, como un ser sobrenatural. Y el drama consistía, desde el punto de vista antropológico, decía el padre Membiel, en la rebelión de las formalidades subalternas en contra de la formalidad principal. Cada vez que había, o cada vez que se manifestaba una rebelión, una subversión, una revuelta de los subalternos contra lo principal, pues allí entonces el hombre quedaba desecho, el hombre quedaba deformado. A esto que dice el padre Membiel deberíamos agregarle algo más, sobre lo cual en alguna ocasión me he extendido un poco más y que ahora simplemente lo anuncio. El prototipo o el modelo de la antropología cristiana siempre fue considerado el hombre de la transfiguración, cuyo retrato aparece en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. El que no renaciere del agua y del espíritu no entrará en el reino de los siglos. Pues, es ahí lo central de la antropología cristiana, la capacidad transfigurante que tiene la criatura. Y este hombre de la transfiguración no fue solamente un modelo teórico, sino que tuvo una encarnadura histórica en el tiempo, específicamente en la Edad Media, en el occidente cristiano europeo, y se constituyó en aquello que se dio a llamar el hombre de la mediación, el hombre pontífice, el hombre que hace de puente entre lo visible y lo invisible, entre lo natural y lo sobrenatural. Aquí tenemos la explicación antropológica de la modernidad. El hombre moderno no quiere ser el hombre de la transfiguración, no quiere ser el hombre de la mediación, no quiere ser el hombre pontífice. El hombre moderno no quiere ser la criatura hecha a imagen y a semejanza de Dios. El hombre moderno quiere ser la rebelión de las formalidades inferiores contra la formalidad superior. A esta antropología moderna y a este hombre moderno se le han dado distintos nombres. Se ha hablado, por ejemplo, del hombre light, del homo videns, del hombre económico, el homo economicus, el homo faber. Algunos hablan de la abolición del hombre, el hombre periclitado, y el hombre convertido en algo líquido, es decir, sin solvencia ninguna. Pero la verdad es que más allá del nombre técnico que este hombre nuevo merezca, este hombre moderno, lo concreto es que el nuevo modelo antropológico de la modernidad se concibe a sí mismo como la medida de todas las cosas. el hombre es un dios para el hombre y el hombre es el centro del universo sujeto de todos los derechos posibles e irresponsable frente a las obligaciones y frente a los deberes. Es interesante la denominación que le da a este hombre, Romano Guardini, cuando habla de la inclinación erostrática en relación a eróstrato, aquel famoso incendiario del templo de Éfeso. Es decir, según Guardini, el hombre moderno sería un incendiario intencional de la fe, de la vida religiosa del templo con mayúsculas. Hay a propósito un texto de Ficino comentando los diálogos de Platón en donde dice Ficino la actividad es el signo de la perfección, Dios es actividad, por lo tanto el ser sigue a la operación y un texto complementario que aparece en el famoso Fausto de Goethe en el cual ese hombre ya en manos del demonio dice al principio fue la acción. Con lo cual tenemos un elemento sobre el cual vamos a volver más adelante porque es de suma importancia que es el elemento demoníaco que define al hombre moderno y a la cultura moderna. acá tenemos entonces brevemente descrito este nuevo modelo humano es un hombre en el cual el ser sigue a la operación ya no es operatio secuturese la operación sigue al ser ahora es el ser el que sigue a la operación un hombre en el cual se da un divorcio intencional entre lo natural y lo sobrenatural entre lo visible y lo invisible y un hombre que concibe su dignidad en la medida de su autonomía moral de su autosuficiencia y un hombre que no quiere ser ni santo ni héroe quiere ser un genio esto no es solamente una cuestión de denominación o de nomenclatura Max Scheller tiene ese famoso libro el genio el santo y el héroe en el cual más allá de las objeciones que se le pueda hacer en todo rigor a la filosofía schelleriana acierta al distinguir estas categorizaciones porque no es lo mismo hablar de santidad o hablar de heroísmo que hablar de genialidad porque la emulación que busca el santo y la emulación que busca el héroe no es la misma emulación autocomplaciente que busca el genio o el que se considera a sí mismo un genio pasamos a la segunda explicación la explicación histórica históricamente hablando el auge de la cosmovisión tradicional a la que aludíamos antes se corresponde como ya dijimos al medioevo cristiano o al occidente cristiano aquí esa ciudad católica como la llamó San Pío X marca el momento más alto del reconocimiento universal de la tradición pero quebrado el orden medieval comienza una gradual pero inflexible y al mismo tiempo demoledora instalación de la modernidad no es un quiebre automático y si bien es cierto que podemos admitir periodizaciones y que es útil admitir periodizaciones no conviene caer en el esquematismo del croquis y por lo tanto sostenemos que hay etapas hay momentos hay periodos pero el quiebre que se da es un quiebre gradual lo interesante aquí es que en esta explicación histórica lo que aparece es la tan cuestionada teoría conspirativa o teoría del complot hoy no está bien visto hablar de esta tesis conspirativa o tesis del complot porque en ciertos círculos intelectuales aún círculos intelectuales católicos se considera una especie de retroceso mental o cultural estar hablando de conspiraciones de conjuras de maridajes de contuberios puedo admitir y admito que ha habido y hay un abuso en esto de haber conspiraciones por todas partes pero también entiendo que es verdad lo que dice Gary Allen que es nada más que un conservador norteamericano de derecha no es tampoco un hombre de gran entidad pero es un hombre con una cierta acuidad con una cierta agudeza y ha escrito un libro que se llama nadie se entreve a llamarlo conspiración nadie se entreve a hablar de conspiración pero la conspiración existe ahora como insisto este tema no goza hoy de predicamento intelectual aún entre los intelectuales católicos porque es un tema que se ha vuelto sospechoso de anacronismo vamos a dejar hablar a los que no son católicos para que nos expliquen si efectivamente tiene razón Gary Allen cuando dice nadie se entreve a llamar la conspiración pero la conspiración existe se damos leer la palabra a Antonio Granzi Antonio Granzi tiene un párrafo en su cuaderno de la cárcel en el que dice lo siguiente la filosofía de la praxis o sea el materialismo dialéctico el marxismo presupone todo ese pasado cultural el renacimiento la reforma la filosofía alemana la revolución francesa el calvinismo la economía clásica inglesa el liberalismo laico y el historicismo que se encuentran en la base de toda la concepción moderna de la vida no creo que sea necesario glosar o explicar o comentar este texto pero simplemente llamar la atención acerca de la periodización que él hace la periodización es correcta podrá faltar o sobrar algún matiz o enfatizar alguna cosa o no enfatizar otra pero en realidad el enunciado que hace es prácticamente perfecto porque vean ustedes que para celebrar la instalación de la modernidad él hace referencia a los distintos peldaños o escalones de una escalera que conducen inexorablemente a la modernidad y así pone el renacimiento la reforma la filosofía alemana etcétera etcétera hay otro autor que junto con Gramsci también nos va a dar la razón en esto que estamos comentando y es Erich Bloch Bloch es uno de los clásicos de la literatura histórica neomachista y tiene un trabajo que se llama Thomas Muncher y la teología de la revolución y Muncher fue uno de los precursores de la reforma protestante y dice en un momento Bloch los muertos regresan y su hacer cobra nueva vida entre nosotros todo lo pretérito revolucionario está ahí para obligarnos para inspirarnos para apoyar cada vez con más amplitud nuestro propósito al igual que en el caso anterior del texto de Gramsci son párrafos que se comentan solos lo que está elogiando Bloch es el conjunto de antepasados de la modernidad conjunto de antepasados entre los cuales para él hay que destacar particularmente en esto pone énfasis la reforma protestante en síntesis es válido hablar de revolución mundial anticristiana es válido hablar con los recaudos del caso no lo niego de la existencia de una conspiración o de un complot y es válido marcar periodos o etapas o momentos o estaciones del conjunto de esos periodos nosotros vamos a elegir dos pero primeramente vamos a mencionar cuáles serían esos periodos posibles en este escalonamiento de la revolución mundial anticristiana para hacer el análisis del modo más completo posible habría que empezar por el dominamiento continuar después por el renacimiento la reforma la revolución francesa la revolución comunista el llamado nuevo orden mundial o la llamada posmodernidad y posiblemente muy posiblemente colocar también un periodo que a veces se ha salteado inconvenientemente que es el del barroco el auge del barroco la exaltación del barroquismo pero de este conjunto de periodos hay dos que me han llamado poderosamente la atención y que me parece que merecen un análisis separado digregado el primer caso es el del nominalismo y el segundo caso el de la revolución francesa los nominalistas fueron llamados por San Anselmo dialécticos de nuestra época y por qué San Anselmo y los analistas posteriores los llaman así porque los nominalistas niegan la naturaleza contemplativa de la inteligencia niegan o disminuyen la primacía del ser sobre el pensar consideran que el conocimiento sensible es el modelo de todo conocimiento y establecen una ruptura dialéctica entre el orden temporal y el orden sobrenatural la razón la fe la voluntad la inteligencia la realidad y el pensamiento para los nominalistas la naturaleza las esencias de las cosas son solamente nombres vocablos términos sonidos arrojados al aire lanzados al éter y de así que en gran parte se conozca esta escuela o esta corriente con el nombre del nominalismo los resultados del nominalismo han sido y son enfatizo lo de son funestos porque uno de esos resultados es el cuestionamiento de la existencia de un orden natural anclado en el orden sobrenatural la desarticulación intencional de la realidad no hay esencias no hay leyes eternas hay solamente fenómenos individuos aislados de así que Sillizón cuando critica el nominalismo en su obra el realismo metódico hace hincapié precisamente en esta demencia filosófica de darle prioridad a los fenómenos por encima de las cosas perennes o permanentes no existe la naturaleza y cuestionada la noción de causalidad final y de causalidad formal la voluntad se autonomiza o se independiza de la inteligencia se busca el poder por el poder mismo desaparece el derecho como el objetivo y en su lugar aparecen los derechos múltiples y sucesivos y simultáneos del individuo aislado y el bien común deja de tener validez política para subordiarse al logro o a la conquista de los bienes particulares o de los bienes privados por eso ponemos el ejemplo del nominalismo porque cualquiera de nosotros puede advertir la vigencia la tristísima vigencia que tiene los principales postulados nominalistas en nuestra época vivimos bajo el dominio del nominalismo aunque no sepamos qué cosa es el nominalismo pero esa maldita forma mentis lo impregna todo en nuestros días y efectivamente somos deudores y tributarios para nuestro mal para nuestra desdicha de estos pensadores nominalistas el segundo ejemplo de esta explicación histórica que estoy procurando dar es el de la revolución francesa y aquí también vamos a hacer hablar a los enemigos para no ser acusados vanamente de conspirativistas Diderot es una de las fuentes que conviene leer para saber qué cosa fue la revolución francesa en el artículo de enciclopedia de la enciclopedia dice Diderot hoy la filosofía rompe el yugo de la tradición y de la autoridad y se sostiene exclusivamente en la razón la razón deificada la razón convertida en deidad convertida en diosa y una filosofía que ya no quiere ser especulativa que ya no quiere ser preeminencia de la vida contemplativa sino que es una filosofía que rompe deliberadamente el yugo la carga de la tradición y de la autoridad y se sostiene exclusivamente en la razón deificada hay otro texto sumamente representativo de Condorcet en su libro esbozo de un cuadro histórico de los progresos de la mente humana que afortunadamente se conoce como esbozo pero dice Condorcet hasta que los hombres no se consideraron independientes de la divina providencia no fueron capaces de organizar una teoría del progreso la perfectibilidad humana es absolutamente indefinida y nunca puede retroceder y entonces se alegra Condorcet llegará el momento en el cual el sol no observará en su curso más que naciones libres que no reconozcan más subordinación que a su razón sociedades que no reconozcan ni al sacerdote ni al guerrero ni a sus instrumentos se adquirirán con menor gasto y esfuerzo mayor cantidad de gozos los terrenos se destinarán a las producciones sin exigir sacrificios tampoco necesita esto ninguna hermenéutica especializada es un cántico insolente al hedonismo al hombre concebido como un ser de gozo de disfrutes alejado del sacerdote del guerrero como figuras paradigmáticas y consagrado exclusivamente al provecho particular el otro texto frontal representativo del espíritu de la revolución francesa del iluminismo de la ilustración es el de Rousseau Rousseau dice en el Emilio ahorrezco los libros hay que reemplazarlos por las cosas las cosas las cosas nunca me cansaré de repetir que damos demasiada importancia a las palabras me atrevo casi a asegurar que el estado de reflexión es un estado contra natura y que el hombre que medita es un animal depravado posiblemente a los más jóvenes gracias a Dios el Emilio no les diga absolutamente nada pero a las personas de mi generación o de mi edad el Emilio les significa ni más ni menos que una especie de Biblia pedagógica sobre la cual se nos obligaba a jurar para que se nos diera el título de maestro normal es decir era el fundamento de la pedagogía moderna y el Emilio junto con la obra correspondiente dedicada a la educación de la mujer que era Eloisa el Emilio es el el vademecum o el manifiesto de esta revolución iluminista o de esta revolución de la ilustración no a la palabra no al verbo no a la vida contemplativa si a las cosas la revolución francesa entonces también tiene una terrible vigencia al igual que el nominalismo los frutos o las consecuencias o los corolarios de la revolución francesa están presentes patentes y vigentes en nuestros días la revolución francesa es responsable del naturalismo es decir la negación del pecado original la presidencia del orden sobrenatural del liberalismo de la democracia del laicismo de la descristianización de la sociedad e incluso incluso es responsable en el orden económico del descalabro laboral y salarial en el que quedaron inmersos miles y miles de campesinos de artesanos de labriegos o de simples trabajadores existe entonces una explicación antropológica y existe una explicación histórica de la modernidad restan dos explicaciones más y vamos a tratar de aludir a ellas siquiera esquemáticamente ¿por qué hablamos de una explicación política o de la posibilidad de una explicación política? ¿existen fuerzas políticas sí o no que han buscado el derrumbe de la cristiandad? la respuesta es que sí llanamente que sí y que esas fuerzas que han buscado y que han logrado el derrumbe de la cristiandad tienen nombres y apellidos el primer nombre que tiene es la masonería y por eso que ya en el año 1738 el papa Clemente XII la condenó también es cierto que detrás de la masonería ha estado y está el judaísmo que sería la segunda y tenebrosa matriz que alimenta ese odio teológico y que provoca la ruptura de la cristiandad en rigor la la matriz de la masonería es el judaísmo es decir que desde el punto de vista cronológico el judaísmo como fuerza desintegradora del cristianismo aparece primero y se conserva hasta en otros días en el tiempo pero la masonería es la encarnadura o la proyección estructural histórica de ese odio satánico judaico contra Cristo contra la cristiandad y contra la iglesia la gran mayoría hoy empezando por los católicos rechazan esta explicación la rechazan porque es una explicación políticamente incorrecta la rechazan por temor a las represalias y la rechazan porque se les ha hecho creer que cualquier persona que hable del complot judio-mazónico está prácticamente loca o es un personaje que está orillando en la demencia es decir lo que está prohibido en nuestros días es decir la verdad la verdad según la cual detrás del odio a Cristo a la iglesia y a la cristiandad está la presencia judio-mazónica de manera activa entonces vuelvo a repetir con Galearen nadie se entrega a llamar la conspiración porque es mala palabra es quedar en situación marginal desde el punto de vista científico pero esta conspiración existe aquí también yo quiero poner algunos ejemplos tomados precisamente del propio ámbito enemigo para no estar buscando ejemplos propios en el año 1912 y repito que son solo ejemplos y repito además que son ejemplos tomados en diferentes momentos y presentados al modo de un revoltismo de edades y de situaciones y de circunstancias justamente para que se vea la convergencia de estos testimonios en el año 1912 tuvo lugar esa famosa conversación entre Teodoro Rubel y el perito Moreno en esa conversación Rubel le pregunta al perito Moreno ¿cuál cree él hombre de ciencia el perito Moreno ¿cuál cree él que es la causa más importante por la cual América del Sur o América Hispánica rechaza la presencia norteamericana? hay una causa económica le pregunta Rubel hay una causa financiera está detrás la amenaza del imperialismo etcétera pero esto Moreno le contesta que él cree en su opinión que la verdadera causa es religiosa es decir que Hispanoamérica no soporta al protestantismo Rubel le agradece la respuesta y le dice descaradamente a perito Moreno que no solamente le agradece la respuesta sino que le ha dado un arma lo que Rubel se lleva como arma para activar en su propio país es la necesidad y la conveniencia de protestantizar la vida católica de los países hispanoamericanos y viendo lo que está sucediendo hoy en la iglesia efectivamente hay una protestantización de la iglesia la recomiendo en tal sentido que lea el magnífico ensayo del padre Bojorge que lleva ese título y también le recomiendo que vivan hasta el mes de octubre para esperar como el Papa Francisco reivindica públicamente la figura de Lutero es decir hay una protestantización de la iglesia y por lo tanto este ejemplo es de patética actualidad en el año 1969 y vayan viendo como estos ejemplos como les había antes dicho saltean de tiempos a espacios aparece en los mismos Estados Unidos el famoso informe de Nelson Rockefeller enviado a Richard Nixon sobre la situación en América Latina este informe es muy largo muy interesante muy denso pero en un momento determinado se habla de la conveniencia de infiltrar con sectas protestantes la misma iglesia católica para minar el poder de la iglesia y para disminuir el influjo evangelizador de la iglesia católica me voy a otro ejemplo en 1909 Lenín escribe su ensayo sobre la actitud del partido obrero frente a la religión católica y así Lenín señala las famosas vías de contagio a través de las cuales el comunismo debería penetrar las distintas capas de la sociedad cristiana hasta aniquilarla en 1972 la agencia Fides y posteriormente la conferencia latinoamericana Celan dan a conocer la existencia de un plan que recibió distintos nombres pero que al parecer procedía de la China maoísta y que era un plan para la penetración del materialismo la penetración marxista dentro de la iglesia y otro ejemplo que podemos poner es el caso de Marilyn Ferguson que directamente a su libro lo llamó la conspiración de acuario y en la misma terminología de Ferguson la conspiración se explica pero adquiere una connotación benigna o positiva o sea esta conspiración para Ferguson sería positiva porque le pondría un final a la era de Pisces que es la era cristiana de lo cual vamos a hablar posiblemente en la próxima charla si siguiéramos buscando testimonios de este famoso complot sobre el cual no se puede decir palabra podríamos encontrar algunos un poco más reciente hay un libro de Maurice Cailet que les recomiendo que se llama Yo fui mazón este autor se convirtió al catolicismo como consecuencia de una curación milagrosa de su esposa producida bajo el amparo y el pedido y el ruego expreso a la Virgen de Lourdes cuando Cailet ve que su esposa se cura después de haber ido a Lourdes como abogado del diablo y en contra de su propia conciencia amazónica él se convierte al catolicismo y escribe este libro sumamente valioso y así en este libro con con cierta ingenuidad y con cierto candor explica cómo la masonería complota contra el orden cristiano y señala cuáles son las principales armas de esa conspiración las leyes abortivas las leyes divorcistas las leyes promotoras de la contranatura y los estudios evolucionistas en favor del narwinismo y en contra del creacionismo un ejemplo incluso más reciente todavía es el libro que apareció en Uruguay de Cristina Martín Jiménez dedicado por la editorial Planeta un libro grueso de casi 400 páginas que se llama Los Amos del Mundo al Acecho es un estudio documentadísimo sobre el terrible grupo Bilderbergers y efectivamente en este libro queda documentada con eludición la presencia activa de esta conjuración o de este contuber o de este maridaje de este complot como se lo quiera llamar si se me pidiera incluso un ejemplo todavía más reciente durante la gestión Obama fue una diputada del partido demócrata Jaila Jackson Lee la que presentó un proyecto para que se considerara personas peligrosas aquellas que creen en la profecía del fin de los tiempos aquellas que creen que el aborto es malo aquellas que creen que el uso de las armas es legítimo aquellas que creen que los matrimonios homosexuales van contra un orden natural y aquellas que hablan y que denuncian la existencia de un orden mundial todo esto es reciente recapitulando entonces diríamos que sí que existe una explicación política ahora claro esta explicación política nos lleva a la última explicación de la mano de Donoso Cortés seguimos creyendo que detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica y por lo tanto la última explicación la hemos dejado para el final por ser la más importante es la explicación religiosa o la explicación teológica la síntesis de esta explicación teológica es muy sencilla hay un odio a Cristo hay un odio a la fe y hay un odio a la iglesia y pronunciaremos la palabra prohibida tan prohibida como la palabra judeo-masonería este odio a Cristo a la iglesia a la fe es un odio satánico si nosotros decimos que es un odio satánico y sostenemos esta afirmación excitando a sacerdotes o a pontífices inmediatamente nos van a descalificar diciendo que el demonio no existe que nosotros somos los únicos que creemos en el demonio que no tenemos pruebas para creer que el demonio exista etcétera etcétera entonces vamos a dejar hablar también a los enemigos que nos van a decir hasta qué punto ellos creen en la existencia del demonio creen que es una existencia benigna confortable conveniente y hasta qué punto le rinden culto al demonio volter tiene un libro que se llama ensayo sobre las costumbres allí donde él lanza la famosa proclama mentir mentir que algo queda pero en una carta remitida a tiriot fechada el 21 de octubre de 1736 volter dice la mentira cuando tiene provecho cuéntase entre las más excelentes virtudes es merecer mentir como un diablo no tímidamente no por un tiempo sino audazmente y siempre ya sabemos nosotros porque está en el evangelio que el demonio es el padre de la mentira mentiroso desde el principio pero insisto si instáramos al evangelio nos dirían para descalificarnos esto lo dice el evangelio bueno es volter el que está pidiendo mentir como un demonio Prudón otro de los ideólogos enemigos de la fe católica sostendrá en uno de sus signos satánicos ven a mi Satanás el calumniado de los sacerdotes para abrazarte y estrecharte contra mi pecho hay también oraciones satánicas de Michelet de Renan y el famoso himno al demonio de Carducci pero en otra obra que también les recomiendo de Romano Guardini que se llama El universo religioso de Dostoyevsky Guardini aporta un dato muy esclarecedor es la carta que un judío marxista muerto en 1967 y ya Erenburg le manda a von der Mer en esta carta Erenburg le dice lo siguiente ahora vamos a demostrar lo que somos verás como nosotros sabemos humanizar a la humanidad implantando la sencilla felicidad sobre la tierra llevamos en el corazón mismo como una herida el pesar por el paraíso perdido que ese es el anhelo que nos carcome somos personajes de Dostoyevsky somos posesos claro el primer personaje de Dostoyevsky que salta a la vista ante la lectura de esta carta reveladora es posiblemente la figura de Pedro Bercovensky aquel poseso que cuando llega al culmen de su posesión lo que más padece y lo que más lo caracteriza es que ya no puede arrepentirse es un hombre gozosamente caído en las manos de Satanás es un hombre que encuentra disfrute y deleite en servir al demonio Bakunin por su parte dice Satan es el primer libre pensador y salvador de este mundo él libera a Adán e imprime sobre su frente el sello de la humanidad y de la libertad haciéndolo desobedecer en esta revolución tendremos que despertar al diablo del pueblo y excitar las pasiones más abyectas tomando este hilo Bakuniniano es que Eric Fromm tal vez lo conozcan por la última encíclica dice que el pecado original es el primer grito de libertad humana es decir la desobediencia la rebeldía de la criatura contra el creador es presentada como el primer grito de libertad humana podríamos poner un último ejemplo tal vez el más representativo que es el caso de Carlos Mars Carlos Mars tiene escritos juveniles específicamente satánicos como por ejemplo el violinista o la doncella pálida o la invocación de un desesperado escritos que dan cuenta de su pertenencia a una secta endemoniada a la cual pertenecía todo esto ha sido dicho por una fuente incuestionable para nuestros enemigos quiero decir que es el pastor Richard Gumbra que ha escrito ese libro que se llama Carlos Mars un satanista un libro que tiene sus memores que debe ser leído con muchas reservas pero que también tiene la autoridad moral de un hombre que tuvo casi 17 años en las cárceles subiéticas es decir que algo conoce del tema el último ejemplo al que aludiré para mostrar la gravedad de esta aplicación teológica es la de David Spangler David Spangler fue el director de la comunidad acuariana Findor de Escocia fundada en el año 1962 y escribió en 1978 un libro que se llama Reflexiones sobre Cristo en este trabajo dice Spangler Lucifer Lucifer actúa en cada uno de nosotros para introducirnos a un estado de perfección si entramos en una nueva era la era de la perfección del hombre cada uno de nosotros llegará de alguna manera al punto que yo denomino yo es Spangler la iniciación luciférica un acto de consagración a Lucifer esta es la particular puerta de entrada que debe atravesar el individuo para llegar plenamente a la presencia de su luz y de su perfección pues bien de acuerdo con las explicaciones que hemos dado recuerden una explicación antropológica una explicación histórica hasta llegar a la explicación religiosa la modernidad no es solamente una cuestión histórica antropológica política o teológica es una cuestión que rosa lo preternatural es una cuestión que responde a la inspiración del demonio del maligno y por eso ahora sí después de haber pasado por tantísimos enemigos ahora sí se nos permitirá volver a lo que dice el Papa Pio XI cuando en las cuas primas para explicar por contraste la realeza de Jesucristo el Papa dice que los enemigos de la realeza de Jesucristo los que no quieren que Cristo reine sobre nosotros conforman el reinado de Satanás aquí aparece el eterno tema de las dos ciudades y el Papa Pio XI en esto muy didácticamente aclara que existe un reinado de Satanás ahora bien agrava esta explicación teológica que acabamos de esbozar de la modernidad una variable que hoy no podemos descartar la posibilidad de que estemos viviendo bajo el signo del anticristo o bajo la tiranía de aquellos que le sirven de profetas de anunciadores de preparadores del terreno pero les pido que presten particular atención a esto último que acabo de decir porque mirar al anticristo entonces no es un acto de masoquismo o un acto de truculencia o un acto de desesperanza es un ejercicio de la fe y es un ejercicio de la esperanza es un ejercicio de la fe porque nos damos cuenta de que el Señor no nos engañó el Señor nos lo dijo todo sus palabras se cumplen el Señor mantiene en sus manos las riendas y es un ejercicio de la esperanza porque el anticristo no es lo último el anticristo no es el final el final es el triunfo de Cristo Rey hay que estar alertas hay que estar en estado de alarma hay que hacerse fuertes hay que ser fuertes hay que fortalecerse en ese castillo interior de nuestra propia alma que pedía Teresa de Jesús pero también hay que tener una disposición vigilante y una disposición testimonial hay que pedir lo que pedía el profeta Isaías en el capítulo 21 Sentinela se preguntaba Isaías retóricamente ¿qué ves en la aurora? es decir la petición de Isaías es la petición para el hombre que hace guardia sin relevo y guardia permanente de así que el himno de la liturgia de las horas dice bellamente Dios como un almendro con la flor despierta Dios que nunca duerme busca a quien no duerma nosotros sabemos por San Juan que al anticristo lo acompañará un personaje del campo religioso que le servirá de propagandista de maestro de ceremonias de anunciador de heraldo de profeta y que ese personaje Elefando será el organizador del culto del anticristo puede ser al mismo tiempo un personaje y puede ser al mismo tiempo un hecho un conjunto de hechos una circunstancia y este panorama que estamos describiendo no es ajeno a lo que está sucediendo hoy en la iglesia porque hay jerarquías católicas y laicado católico que se comportan de tal manera que tergiversan y falsifican la fe católica y hay una masa religiosa engañada errante errática que hace todo lo posible para que la bestia si tiene que sentirse cómoda se sienta cómoda es una masa prevaricadora sacrílega blasfema pero no tiene más responsabilidad que la de aquello que la conduce lo que nosotros podemos hacer es denunciar esto es protestar esta situación denunciarla y protestarla con amor filial con dolor filial filial y con un profundo interior desgarramiento del alma que solamente advierten aquello que conoce el drama de lo que está sucediendo dentro de la iglesia lo que nosotros podemos hacer es mantener el espíritu de la tradición es mantener la forma mentis de la tradición es constituirnos en los sentinelas que velamos por la conmovisión tradicional haciéndola a esa tradición posible con nuestras propias palabras con nuestro propio gesto con nuestro propio quehaceres en todos los ámbitos no es un mal destino el destino del grano de mostaza no es un mal destino el destino de la pequeña agrei del pequeño rebaño pero hay algo que tenemos que saber lo que le pedimos a Dios la gracia de ser un pequeño rebaño y es que no podemos vivir esquizofránicamente no podemos ser hombres de la tradición en la liturgia y ser revolucionarios en política no se puede servir a dos señores tenemos que ponernos de acuerdo con nosotros mismos lo que podemos hacer entonces es eso que Chesterton clamaba cuando pedía casi con desesperación el regreso al orden o lo que requería el cardenal pi cuando a sabienda de que ya se había colvado todo decía que era la hora de probar la verdad con algo más de pretensión teológica podríamos decir que lo que nosotros podemos hacer es cooperar con el catejón con el obstáculo es decir con aquellos que se oponen al anticristo y a la base del anticristo esta vocación de cooperadores del catejón la podemos tener y la tenemos que tener con las fuerzas que Dios nos permita pero la tenemos que tener siempre me ha resultado de gran confortación un fragmento de José María Pemán de su famoso poema de la bestia y del ángel libro extraordinario que a los más jóvenes sobre todo se los recomiendo Pemán dice de cruces de madera puedes borrar los campos y los suelos en realidad el fragmento para que se entienda comienza con una acusación previa es inútil judío y en ese inútil judío en ese reproche y en esa combinación y en esa amenaza Pemán explica por qué por qué es inútil judío que insistas y que insistas en querer desmoronar el orden cristiano y le dice esto de cruces de madera puedes barrer los campos y los suelos nuestra cruz es el corte de dos puros anhelos y no tiene volumen donde poderla herir nuestra cruz no es de piedra ni de leño nuestra cruz es de idea y geometría de anhelo y poesía y es inviolable como el sueño y es inmortal como la alegoría basta soñarla basta con un trazo de espíritu o de luz donde exista un suspiro y un abrazo existirá la cruz y entre nosotros por la gracia de Dios este pequeño puñado de amigos todavía existe este abrazo este suspiro la cruz y si existe la cruz existe Cristo y si existe Cristo existe la esperanza de la resurrección y si existe la esperanza de la resurrección existe la esperanza de la victoria sobrenatural final por eso que queremos pedirle a Dios que nos ayuden esta embestida que nos ayuden esta encrucijada Señor Dios de los ejércitos Capitán de todas las guerras justas que en tu nombre y para tu gloria se han desatado Señor caudillo de los combates celestes a la ley de las batallas terrenas libradas en la historia como un eco de aquellas que tus arcángeles libraron Señor escucha a esta meznada que cabalga hoy por la argentina tierra te pedimos que nos hagas dignos de la estirpe que inauguró estas huellas la estirpe de los conquistadores la de los misioneros del España imperial la de los caballeros del occidente eterno la de los santos y los guerreros de la América fiel a sus raíces te pedimos Señor la gracia de vivir ecuestremente lanza en alto bandera desplegada canción al viento aceptando la incomodidad las acechanzas y el peligro como vivieron los soldados cristeros los bandianos los cruzados de todos los tiempos y de todos los confines como vivieron nuestros caudillos federales los gauchos que gritaban desafiantes religión o muerte te pedimos que nos mantengas leales a la santa tradición perseverantes y corajudamente leales firmes firmísimos en el empeño y dignos tesoreros en la promesa inclaudicables a la hora del juramento a imitación de los mártires que llegaron con el vermejo de su sangre la adhesión al amor de los amores te pedimos Señor de los ejércitos ser testigos de la verdad oportuna inoportunamente hacedores del bien con voluntad indoblegable contempladores de la belleza artífices de la fe y de la milicia mitad monjes Señor mitad soldados así fueron los caballeros del Cristo los caballeros del Grial así quisiéramos ser en este confín austral porque estas tierras son tuyas Señor y no estamos dispuestos a admitir sin más que de ellas te destrone te pedimos permanecer siempre en el costado limpio de la batalla recordar que hay una victoria pendiente despreciar a quienes contemporizan con los enemigos proferir siempre el rotundo sí sí no no que enseña el evangelio tu evangelio Señor no conformarnos con nada que no sea restaurar todas las cosas en ti te pedimos Señor conservar estos propósitos cuando la juventud o el vigor se haya marchado definitivamente de nuestros cuerpos atesorarlos en nuestras almas cultivarlos en nuestro espíritu comunicarlos a nuestros descendientes con orgullo y con alegría para honrar y homenaje de los que han muerto por ellos para la salvación de los que nos sucedan en venideras acampadas te pedimos Señor de los ejércitos que nos atrevamos a llegar allí donde no quieren o no pueden llegar los otros donde no llegan los cobardes que lleguemos nosotros Señor donde no llegan los acomodaticios los oportunistas los negociadores de la honra los mercaderes del honor los falsos profetas los evicentes sacerdotes que lleguemos nosotros Señor donde no llegan los flojos danos la fuerza para llegar Señor te pedimos al fin Señor de los ejércitos que tomen nuestras vidas que dispongan de ellas para ofrecerlas al servicio de la iglesia y de la patria y que en la hora de la muerte nos permita sucumbir con el trisajión medieval en los labios Cristo vence Cristo reina Cristo impera muchas gracias aplausos aplausos hay un tempito para algunas preguntas si alguien quiere preguntar el profesor se vuelve a sentar no, yo me paré por una cuestión ósea me paré no para anunciar la fuga si tienen preguntas pasamos a ver el sonido lo puso tanque si, si, si que tortura que tortura que tortura Gracias.